Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Zona MLC, les saluda Michelle Rivera. Como ya se dieron cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien ha bajado la línea a los senadores de la República para que decidan cómo será la consulta ciudadana en donde se habrá de enjuiciar a los expresidentes de México. Las barbas a remojar en este momento son las de Carlos Salinas de Gurtari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, al que ya hemos dicho, pues detran muchas ganas desde hace tiempo y por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto que creyó probablemente que ante algunas negociaciones se iba a zafar de un juicio político. Primero comenzó esta solicitud con Morena que recabaron, dicen, alrededor de dos millones de firmas para que el presidente pudiera tomar una decisión de impulsarla. Incluso ya planteó la pregunta de cómo va a ser la consulta. El tema aquí es quién la va a organizar, que esperamos sea el Instituto Nacional Electoral para hacerla lógicamente más legítima. Pero voy a lo siguiente y la participación ciudadana. Si con esta consulta que promovió Morena nos dimos cuenta que participó menos del menos 0.0000% de la población, muy probablemente solamente los 30 millones de votantes que salieron a votar por el presidente sean los que den una respuesta. Y lo que preocupa es eso, que por una minoría se vote por una mayoría. Entonces habrá que promover a la par también la consulta ciudadana y la participación ciudadana independientemente del color. Así que no politicen tanto esta situación poniendo a Morena de frente porque si no va a salir todo esto contraproducente. Soy Michelle Rivera. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos con la más buena del día y además al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Ancram, bla, fla, guayiquita, vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero, nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! De lunes a viernes, en esta tu estación favorita. ¡Suscríbete al canal!